Y estamos de vuelta en Punto Económico. Ahora nos acompaña el señor Héctor Cuadros Ramírez. Él es jefe de la Oficina de Crédito Educativo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo de PRONAVEC del Ministerio de Educación. Bienvenido a Punto Económico. Muchas gracias, Alexis. Estoy encantado de estar contigo porque son productos importantísimos para el país. La beca y el crédito educativo son temas que apoyan mucho al tema de la educación y bueno, de eso hablaremos. Vamos al primer tema, las becas. Todas las personas que nos están viendo y quieren ver qué posibilidades tienen de acceder a una beca, qué tipo de becas hay, cuáles son los requisitos, a dónde pueden encontrar mayor información. Bueno, las becas es un producto básicamente para el segmento de población muy pobre, para los estudiantes de muy alto rendimiento y pobreza extrema. Se han repartido alrededor de 12.000 becas en el país. Creo que ya entramos a las estadísticas finalmente de América Latina. Estábamos un poco a la saga. Creo que hay que recuperar el tiempo perdido. Y tenemos casos emblemáticos muy buenos, becas al exterior. Tenemos estudiantes en Francia, en Honduras, en Cuba. Y nuevamente se va a hacer una convocatoria adicional para que más estudiantes puedan estudiar con calidad en el exterior. ¿Cuándo se va a hacer la próxima convocatoria de becas? La próxima convocatoria ya se está dando en este momento, ¿cierto? Ya se está difundiendo a nivel de todo el país el tema de las becas. Y creo que invitamos a todo el estudiantado peruano. El requisito es que tengan alto rendimiento económico y en esa medida hay un proceso de evaluación académico. De acuerdo. Eso quiere decir, ¿cuál es el requisito? Por ejemplo, ¿los chicos que están, digamos, en colegios privados también pueden acceder? ¿O solamente los públicos? ¿Cómo es el tema? No, la beca es un producto que está dirigido fundamentalmente a la población pobre del país. Inclusive a la población pobreza extrema. Y entonces solamente se puede acceder proveniente de colegios públicos. Ok. Entonces, si mi hijo, por ejemplo, está estudiando en un colegio público, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Eso, digamos, impacta el hecho de donde sea, si es en Lima, si es en provincia? ¿Hay algún requisito con respecto al territorio? Sí, evidentemente. Depende, por ejemplo, del grado, de la nota que pueda tener el estudiante. No depende del territorio, entonces. No depende del territorio. O sea, puede ser en Lima, puede ser en provincia, en donde sea, igual la beca es para todos. La beca es exactamente a nivel nacional. En todo el país los estudiantes pueden postular a una beca. Estamos en las 24 regiones del país. Tenemos oficinas, tenemos personal que los puede atender. Y, bueno, pueden concurrir ahí y presentarse. Es libre el acceso a la beca. Y yo tengo que estar, digamos, con una nota mayor a cuánto, o, digamos, o mi hijo tiene que estar con una nota mayor a cuánto, o, digamos, que el tercero superior, o algo así para poder acceder. Hay que tener una nota de 15 para acceder a una universidad y de 13 para acceder a un instituto tecnológico. De acuerdo. Entonces, esos son los requisitos mínimos. Al final, antes de terminar la entrevista, vamos igual a dar la página web para que la gente pueda entrar ahí a ver qué es lo que hay. Ok. El otro tema que es importante y creo que es menos conocido es el tema del crédito educativo. Las becas son más conocidas, pero el crédito educativo, digamos, no es tan conocido. Y me gustaría decir que se explique un poco para explicarnos qué cosas, qué, digamos, posibilidades hay para que las personas puedan obtener créditos educativos para la educación de sus hijos. Bueno, el crédito educativo es un producto complementario a las becas y tiene un ingrediente muy interesante, Alexis. La tasa es de 4.22, es la tasa más baja de América Latina. 4.22% al año. Exacto. Y nosotros no tenemos gastos administrativos ni comisiones. De acuerdo. Es químicamente pura la tasa. Pueden acceder todos los estudiantes del país a nivel nacional. No interesa que provengan de instituciones particulares o privadas, públicas. Y pueden acceder todos los estudiantes, tanto a nivel de institutos tecnológicos como a nivel de universidades. También financiamos estudios de maestría, de doctorados. Podemos apoyarlos. Tenemos un programa muy certero en temas de poder darle la titulación. Más o menos el 45% de estudiantes que egresan de las universidades no se titulan. Entonces estamos lanzando un programa de Titúlate Ya para que todos puedan acceder a la tasa de 4.22. ¿No importa la edad acá? Por ejemplo, para dar una idea, yo hace 10 años terminé en la universidad, soy un egresado, probablemente un bachiller, nunca me titulé. Ahora para ascender dentro de mi trabajo me están pidiendo titularme. No tengo la capacidad financiera para hacerlo y quisiera acceder a una tasa de interés de 4.22% para un crédito educativo. ¿Puedo? Sí puede. No importa la edad, es hasta 70 años. ¿Hasta 70 años una persona puede pedir un crédito? Puede pedir un crédito educativo. Es un producto sostenible en el tiempo. Países como Colombia, Chile han desarrollado muchísimo estos programas. Y creo que nos están acompañando muy bien los estudiantes en el país. Se ha colocado hasta la actualidad, más o menos estamos bordeando los 4 millones en colocaciones, de un total de 7. Nosotros pensamos colocar los 7 millones este año y al próximo año poder ampliar esta oferta, que es muy importante porque evidentemente el estudiante tiene la posibilidad de elegir la carrera que él desee. Los estudios pueden ser en universidades nacionales o en el exterior y el estudiante elige finalmente la universidad. También tenemos convenio con algunos centros superiores como Centro, Mesán, la Universidad San Ignacio de Loyola, Católica. En verdad estamos con todas las universidades de la mano para poder apoyar este esfuerzo porque tenemos una cosa clara. La educación tiene que ser apoyada en todos los segmentos. La educación en el país tiene que ser reimpulsada desde todos los segmentos, en la educación técnica, en la educación universitaria. Nosotros tenemos alrededor de 300 mil técnicos, un déficit de 300 mil técnicos y entonces eso tenemos que cubrir tanto con la veja como con la veja. En realidad definitivamente si queremos que el Perú crezca sostenidamente a tasas interesantes, razonables, lo que tiene que ser definitivamente es capital humano. El capital humano es la capacidad que todos tenemos para generar valor, para generar valor en una empresa, para generar valor en una institución pública o privada. Y esto tiene, digamos, parte importante de este capital humano, tiene que ver obviamente con la educación. Y sobre todo la educación, digamos, la educación universitaria o eventualmente los podrados que de cierta forma te dan muchas mayores competencias. Fuera de las habilidades adicionales, una persona debería tener ya desde formación, desde la casa o inclusive desde los primeros años de educación, digamos, inicial. Ahora, me gustaría entender un poco la lógica. Yo soy un padre de familia que tengo, digamos, a mi hijo ya terminando ahora la secundaria y quiero acceder a un crédito. ¿Tengo que poner algo en garantía? ¿Cuánto tiempo me va a demorar pagar el crédito? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Cómo ustedes, digamos, se garantiza de que ese crédito se va a repagar? ¿Hay alguna cláusula especial que me obligue a trabajar en algún lado? ¿Cómo es un poco el detalle del crédito? Hay tres actores en un crédito educativo. El beneficiario, el responsable de pago y el garante. El beneficiario normalmente es el estudiante, evidentemente, ¿no? Puede ser beneficiario y responsable de pago por muchos estudiantes en el país que trabajan. Entonces, hay una condición importante que no tiene que estar como moroso en las centrales de riego. Si está como moroso, nosotros ya no podemos continuar el proceso. De lo contrario, continuamos. Hay montos desde mil soles hasta cuarenta y cinco mil. Hay plazos desde doce meses hasta cuarenta y ocho meses. La tasa, como te decía, es sumamente accesible, cuatro punto veintidós. Y simplemente ingresa a la página web, ve los requisitos y se acerca a adquirir un expediente cuyo precio es bastante asequible también. ¿Cuánto cuesta? Once soles para los estudios de posgrado y dieciocho soles para los temas de posgrado. Entonces, iniciamos el proceso. Demora alrededor de diez días la evaluación de crédito. Evidentemente, tenemos que tomar todas las precauciones, Alexis, porque estos créditos tienen que recuperarse. Y nuestra cartera morosa es bastante baja y tenemos que tener un producto sostenible en el tiempo que apoya a los estudiantes. Justo ahí tenemos en pantalla los montos, y esto es importante, los montos de los créditos. Estamos hablando de este nueve mil soles para estudios técnicos universitarios hasta cuarenta y cinco mil soles para maestrías y doctorados en el país o en el extranjero. Obviamente, tal vez de repente no sea suficiente para pagar toda una carrera en alguna universidad, pero impacta definitivamente en cuánto uno puede reducir el monto total. Para cerrar, ¿cuánto tiempo después de que yo pedí el crédito tengo que empezar a pagar? Nosotros por ahora tenemos el plazo, no tenemos periodos de gracia, tenemos que pagar a los treinta días la primera cuota. Sin embargo, los plazos son bastante largos. Si bien es cierto que nosotros tenemos nueve por ciento, nueve mil de límite, sin embargo, acompañamos al estudiante durante toda la carrera. Le prestamos para los dos primeros ciclos, apenas paga el cincuenta por ciento, nuevamente le podamos reincorporar el otro cincuenta por ciento. Y así lo vamos acompañando durante toda la carrera. Porque la idea también es no distraer los recursos, Alexis, y poder llegar a la gran mayoría de estudiantes. Su gerencia final, lamentablemente, se nos fue el tiempo, deberían unirse con instituciones privadas, porque probablemente podrían las instituciones privadas, y hay varios, haciendo, digamos, financiamiento directo, para hacer mucho más potente el pozo y de repente el tiempo de repago pueda ser mayor. Muchas gracias, señor Héctor Cuadros. Y finalmente, la página web de Pronavex, www.pronavex.gob.p. Eso ha sido, amigos, todo por el día de hoy. Cuídense, que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chau.